Nada, fue difícil como va a ser en la eliminatoria, si nada, el profe ya saca la incursión de este partido, ¿no? Ahora, hoy teníamos que tomar la iniciativa, hoy teníamos que ser protagonistas de alguna manera, ¿no? Sí, creo que fuimos protagonistas. Se dio el empate, es una buena selección Bolivia y lo habíamos hecho en la semana, no iba a ser un partido complicado y así fue, ¿no? El orden hoy, ¿qué te pareció de Perú, que siempre se mostró muy ordenado en la Copa América? No lo sé, dentro del campo a veces uno no ve cómo está parado, pero seguro el profe sacará conclusiones, ¿no? Listo, gracias Rinaldo, que va al vestuario.